Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos Indígenas de Oaxaca instalaron un plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno para exigir mejores condiciones de vida ante la falta de apoyo para el campo y obra social en las comunidades. Además, pidieron el esclarecimiento del asesinato de su líder Heriberto Pasos Ortiz a ocho años de su ejecución y culpan al gobierno de Alejandro Murat de ser los autores intelectuales de este asesinato al volverse cómplice de estos delitos y opacar las investigaciones para dar con el paradero del verdadero asesino. No hemos sido atendidos en la cuestión de demanda de caminos, de clínicas, de aulas, de puentes, de agua potable, de medicina, de atención al campo. Bueno, no ha habido una respuesta y por eso estamos acá y vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario. Para, pues, se nos dé una respuesta. Los manifestantes, quienes marcharon desde la agencia de Santa Rosa Panzacola con destino al Zócalo Capitalino, realizaron un mítin afuera del Palacio de Gobierno para evidenciar la opacidad e indiferencia que han tenido las autoridades para atender las necesidades de los campesinos. Advirtieron que permanecerán en inmediaciones del Zócalo hasta que el Ejecutivo entable una mesa de diálogo para atender sus demandas. Presidente, especialmente en el caso del señor Heriberto Pasos, hay familiares de los presuntos culpables que dicen que, pues, no son responsables de este asesinato. Bueno, mira, este, llevamos ocho años, ocho años de haber sido asesinado el compañero Heriberto Pasos. Hay siete detenidos de los cuales hasta este momento no han aceptado ser responsables de este homicidio. Entonces, señalamos como actor intelectual al gobierno en turno porque seguramente ellos los encubren atrás de las instituciones a esos autores intelectuales. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.